Hola que tal amigos como estan? Espero que se encuentren muy bien, pues continuamos aqui con otro nuevo video mas verdad? Desde aqui de muy temprano, no se si se mira muy bien ahi pero estamos de temprano aqui, bueno aqui con mi mamá verdad? Hola amigo, bendiciano ahi esta ella aqui meñando la masa para hacer los tamales, de buena mañana porque queremos salir, queremos salir luego ahora si, para desocuparnos buena hora, si hoy se inicio mas temprano hoy vamos a tener una actividad, entonces queremos salir luego para descansar un rato si es cierto, y por alla esta Manuela y mi hermano ahi esta, me esta ayudando hola amigos, estamos un poco frio si hay un poco frio ya lavamos las hojas, ya avanzamos mas que hace 8 si ajá, gracias a Dios que ya avanzamos y Marlin tambien siempre ahi esta, gracias a Dios que no me deja sola ahi me esta apoyando Marlin si, ahi esta haciendo lo que es licuando la reca ahi anda y por aqui esta la masita esta Mari tambien, hoy no fue a trabajar si es cierto ahi alla esta Mari tambien ahi me esta ayudando tambien de arreglar las hojitas entonces ahorita aqui casi ya, ya esta dando punta a la masa si y ahorita no quiere dejarles soltar la paleta porque sino, se quema ahi esta la masa, no se mira mucho por el humo por el humo ahi esta la masa ya vamos a comer esta masa ah si ahi hoy mas temprano se empezó si mas temprano, gracias a Dios primero dia vamos a a terminar luego para descansar un rato fue porque ya natal ya estamos desocupadas si es entonces hacemos un recadito y que hacemos un momento si si hoy es el ultimo dia hoy es el ultimo dia otro año a ver que que te dejo en mi viejo primero Dios que Dios nos te resta la vida el otro año si estaremos otra vez haciendo la masa ajá si si es cierto no pero primeramente Dios ahi vamos a estar oye si no ya se los recuerdo bueno que da ah no ahi esta la masita ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta y todavia se mira un poco oscuro para aca miren amigos ahi no no ah las 5 ah las 5 desde las 3 vamos a levantar y nosotros las 2 ya las 3 ya las 3 como fueron las cartas vamos a trabajar ah primero madrugaron por mis hermanos y luego yo una vez ya no me acosté ah ya ah ya venga la vez me levanté y vamos de tarde y vamos de tarde 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 agua agua antes que todo que se ponga no se la masa ahi la masa ahi ahi esta ahi esta y por ahi esta marita otra si cuesta porque es bastante a mi me da miedo venerla porque se me puede quemar ay se quema es que se mueve un rato ahi si como viene a cerrar de ojos se pega ahi ya se coge toda la masa se bruma si es cierto esta si ya no sale ya no esta mal esta no queso esta la paleta esta porque si no se pega y luego se va a quemar esta esta se ve muy temprano se ve muy temprano ahi le estan echando agua a ver ahi estan ellos Pero no se atora. Ah, no. Pues ya continuamos en breve cuando ya están haciendo otra. Bueno, pues continuamos aquí ya lo que es la meneada de recado, digo ya. ¿Y qué dijo la cuñada de recado? Ah, vale. No, la meneada. Meneada o algo así se dice. Sí, una meneada. Meneada, le decimos. Y pues ahí está el recadito, miren amigos. Aquí está el recado. Ya se está. Ahí no espeso, pues ya. No espeso para calentar ya. Ah, sí. Y eso también hay que menearlo bastante, ¿verdad? Sí, hay que menearlo también porque se pega. Ajá. Se pega. Sí. Siempre el recado es más o menos que la masa, ¿verdad? Ah, sí. El recado es más poquito. Que la masa sí es bastante común, pero hace más. Sí, siempre he visto. Hace 8 un poquito menos, un poquito. Ajá. Pero como aquí no se desperdicia nada porque hay pollo. Sí. Se da la masa a los pollos, o sea, a los chuchos y todo se los come. Sí. Sí, es cierto. Y por allá está Mari echando leña al fuego. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, no, no. No, no. No, no. Muchas gracias. Ahí está. Ah, muchas gracias. Yo te dije que voy a dormir. Las nueras. Mamá, aquí están sus cuatro hijas. ¿De qué es eso? La pepita esa. Esa es la pepita. No, la pepita no. ¿Qué es eso? Esa es la pepita. Esa es la pepita. Esa es toda el arroz. Entonces échalo aquí. Ahí está, échalo. Ahí están todas apoyándose a cada uno. Ahí están cocinando. Parecemos, son pocos, por mí. Carneando un poquito cada cosa. ¿Y ahí por qué? Ah, para que no... Tenga... Es el cocinero de la pepita. Nosotros sí acostumbramos a esto. Ahí está la pepita. Pepita ya licuada. La pura. La pura casca. ¿Verdad? Ajá. Cómo no, no va a tener acostumbramos a ir al motor. En el motor si todo se mueve. Pero se desperdicia. Se desperdicia las caldas. Sí. Tiene que cocer el doble de lo que... Por eso a mí no me gusta porque todo el sabor deja allá en el motor. Todo se queda allá y no sale nada. Cámbia ahí a pura mano. Echala ahí, mire más. Todo se queda ahí en el motor. Está en la licuadora. Despacio pero mejor. Ah, sí. Despacio pero seguro. ¿Qué es esto? ¿Ya va que la randa petoja? Miren. Ya miren allá. Ya miren, digo yo. Allá. Yo siento frío. Marlin con suéter está. Ya me lo había quitado. Me atacó el frío otra vez. Me lo puse. Yo tenía frío porque se me gustara frío y mejor me bañé. Ah, para la cara. Ya me eché en mi baño ya. Ahí está. Ahí está. Ya. Y por allá. María está echando agua. Me echando agua. Me echando agua. Ah, me echando agua. Quiere que se pase. Sí, que se pase. Ahí tiene que sacar todo eso. Aquí tiene que quedar pura bagazo. Puro bagazo. Puro bagazo. Sin color ya porque todo el colorcito aquí está ahí. Ahí está. Ya está quedando. Ya recado ya bastante. Ah, ya. Solo está recado empezando. Envolver. Envolver. Porque la carne ya está partida. Ya está partida. Ya está picada ya. Oh, ya. Solo se cose el recado y envolver. Yo digo porque hoy avanzamos más, ¿verdad? Sí. Ah, porque empezamos más duro. Ajá. Y ayer se dejó cocido el tomate. Queremos descansar más rápido. Ah, sí. Ajá. Sí, es cierto. Queremos ir a adornar también. Entonces queremos hacerlo luego. Para no estar atrasadas. Ah, sí. Porque hay que adornar de... Y no dejarlo todo a última hora. Solo despacio, no toda la carrera. Ah, sí. Toda la carrera. Así como ahorita se está haciendo despacio porque todavía hay tiempo. Sí. Está bien. Sí, así es. Bueno, pues, amigos, se les agradece bastante por vernos, ¿verdad? Y espero que nos sigan viendo siempre. ¡Feliz año viejo! ¡Ah, sí! ¡Feliz año viejo! 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 Un abrazo a todas las personas que me han ido a través de los videos. Muchas gracias por ver los videos. Se les agradece con todo corazón y Dios me los bendiga siempre. Y siempre con cuidado a todas las personas. Es cierto. Ahí nos despedimos. Así es. ¡Adiós! ¡Benecianes!